Porque el amor son ellos, y ellos son un corazón. Quisiera parar el tiempo, quisiera retroceder, tumbarme en aquella oliva y acurrucarme con tu piel. Quisiera no ser tan fiel, porque no me quiero ir. Mi vida eres tu iniciativa, y estar siempre junto a ti. Te pido adiós. ¡Ale! Tú, y otra tarde te esperaba, aunque siento aquí en mi alma, lo siento en mi sentir. Tú, que endulza la palabra, y cuando te callas, del silencio saca a ti. ¡Piñame a mi pala, brazo! ¡Piñame a mi pala! ¡Piñame a mi pala, sin mí! Y un barquito de velas, un viento de levante, pa' llevarte a todas partes, un cien, un pentagrama y componente, con notas, fe y color, una canción pa' ti. Pues me he enamorado, y yo te quiero, y te quiero, y solo deseo, estar a tu lado, soñar con tus ojos, besarte en los labios, sentirme en tus brazos, que soy muy feliz. ¡Piñame a mi pala, sin mí! ¡Piñame a mi pala, sin mí! ¡Piñame a mi pala, sin mí! Si es por esa persona, no hay errores que valgan Contigo soy más fuerte porque a tu lado yo me aprendí a levantar Puedes ver en mis ojos que nunca voy a dejar de ir Con la mano en el pecho, mi amor, hoy mi corazón te quiere cantar Con una invitación es que cuando te pregúntate Cásate conmigo, cásate conmigo Después de tanto tiempo ya estamos juntos, este es el destino Cásate conmigo, cásate conmigo Mi sol y la tormenta también serán parte del camino Quiero estar contigo, por Dios te lo pido Cásate conmigo, cásate conmigo ¡Ale! ¡Ale! Gracias.